mesero, mesero, servicio, luego platicas, luego platicas, ahí estoy conquistando y ustedes de impertidente, discúlpame porque ese chico es mío, ya sabes que eso es la que me gusta, ese chico es mío, muchas gracias, cervecita especial, que bárbaro cariño, ustedes vivieron juntos, sí, 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 hasta que se murió, hasta que se murió, a este le gustan tiesos, dice, dice, yo no sé, yo no sé de qué murió, lo que quiero es enterrarlo, ay niño, niño, hay una niña, hay una niña, niña, ayonita nena, ayonita nena, ayonita, a ver, a ver mijo, qué nos tienes, qué le puedes regalar, esa poesía, esa verba tuya, qué le puedes regalar, esa qué, verba, 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 no te la acabes, que te da falta más, entre meseros, que veas, que lo tuve que educar y lo tuve que poner en orden antes de que nos corrieran a todos, fíjate nomás, sí, me acuerdo yo, yo estaba, nos llevaban del kinder a tu restaurante, en serio, te lo juro, sí, yo bien pude, desayunos infantiles, yo bien pude, desayunos infantiles, yo bien pude, agarró de la maestra, me da un restaurante de comida exótica, no cualquier cosa, exótica la comida, exótica, exótica está en la silla que te van a cambiar, yo bien pude haber sido su padre, pero no quise, ya que andas por ahí abajo, muchas gracias, qué bárbaro, al niño de rojo, gracias mi hijo, beso, 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 andas muy coquetones, andas muy coquetones, este llegó a Veracruz y se le calentó la sangre, no, con un puchoncito prendo, fácil, 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 a ver, platícanos, platícanos, querido, antes de decirles, que era de comida exótica, o sea, y hubo un premio para aquel que pidiera un platillo que el restaurante no lo tuviera, recordarás, entonces, yo voy a pedir, voy a ganarme esos 50 mil dólares, ¿qué va a pedir? ¿qué va a pedir hoy? mire, quiero que me traiga, por favor, me dijo ese hombre, unas quesadillas, pero con carne de nacha de elefante africano blanco, a la cocina, y ahí están, la siguiente oportunidad, esa es la nacha derecha, me va a traer, por favor, embriones de huevo de tiburón caliente jarocho, ay Dios, yo dije, van a ir por mí, pues no, se lo llevaron, y sin esta me la tengo que ganar, me la tengo que ganar, me la tengo que ganar, ya sé lo que voy a pedir, me da por favor, un sándwich de ubre, derecha, de sirena, de, cómo, sí, de allá de la Antártida, ándale, cómo, se fue el mesero, que toda pendeja, así a la cocina, te voy a agarrar a Sarrigo tu barra ahorita, para que te presente a la ciudad, ¿qué hago? ¿y qué hago? vamos a perder 50 mil dólares, dije yo, dijo, señor, nos sentimos, no tuvieron, no, no, eso que es bueno, es que no tenemos pan, buenísimo,